¿Pueden nos practicar con el aire? Sí, ¿verdad? Este es el día que estamos esperando a los caminos. Pues aquí estamos. El PRI ya estamos buscando por esta vacuna. Tenemos que recuperar la confianza en la gente y esperamos de trabajar y trabajar. ¿Qué le ven a las personas de pobreza? ¿Es un nombre que está en PRI? Hola. Hola. Gracias. Hola. Hola. para que puedan tener mejor calidad de vida vengan conmigo, den su confianza y su cariño es free pánico